Tres de la mañana con dieciséis minutos, tres con dieciséis, hora de Nueva York, gracias por estarnos acompañando este martes ya, dieciséis de febrero, espero que haya tenido un buen puente el día de ayer, el lunes fue el día del presidente allá en los Estados Unidos, y bueno, pues los servicios de Radio Forex Hispana, como usted sabe, estuvieron cerrados, así que estamos comenzando esta semana, el día de hoy, martes dieciséis de febrero, y bueno, pues yo creo que queda clarísimo que el apetito por el riesgo está bien fuertemente atado en este momento, en estos últimos días, al comportamiento del crudo, y fíjese usted lo que pasaron el día de ayer, vimos un repunte en los precios del crudo, que hoy se sostiene, inclusive con un poco más de probabilidades, debido a que hay la noticia de que los ministros del petróleo de Arabia Saudita y de Rusia se estarían reuniendo en Doha en esta jornada, esto ha estado trayendo el día de hoy, un incremento en los precios del crudo, del cinco punto treinta y ocho por ciento para cotizar el West Texas Intermediate en los treinta y un dólares ya el barril de crudo del dulce ligero, seguimos en rangos generales todavía en la misma zona, ¿no? Este, entre los veinticinco y los treinta y cinco mayormente, pero, pues le digo, la perspectiva de que pudiéramos estar viendo un movimiento hacia el alza un poco más marcadito ya ahora, pues a persona, sobre este tema, también estamos viendo otro reflejo de que el apetito por el riesgo está bien bien atado a los precios del crudo, en el comportamiento de este lunes, que fue muy volátil en la bolsa de Japón, bueno, ¿se acuerda usted? La semana pasada cayó un once por ciento, ¿no? Bueno, pues este lunes rebotó más del siete por ciento la bolsa de Japón, llevándose, bueno, pues obviamente al alza a las bolsas del resto del mundo, las que estuvieron operando el día de ayer, eh, y hoy continúa el repunte de lo que es el la renta variable en Japón, ayer rebotó un dos, un siete punto dos por ciento prácticamente, después de haber perdido el once por ciento en la semana pasada, y hoy todavía trae ganancias de el punto dos por ciento al final de cuentas, pero vamos, sostiene las, o conserva las ganancias generadas durante esta jornada, para terminar este día martes en las dieciséis mil cincuenta y cuatro, cuatro unidades, el Standard & Poor's asiático también va ganando uno punto treinta y siete por ciento, el Hansen de Hong Kong gana el uno por ciento, el Shanghai Composite gana un tres punto veintinueve por ciento, es decir, Asia arranca otra vez con mucho optimismo, y de la mano de esto, pues vienen obviamente también los arranques de jornada con relativo optimismo en Europa, el Eurostock cincuenta el día de hoy está ganando el punto cuarenta y tres por ciento, el Fitch Hacienda Inglaterra el punto setenta y tres, fíjese usted, DAX Indostra de Alemania punto treinta y cuatro, K40 de Francia punto sesenta y cuatro, IBEX treinta y cinco punto cuarenta y ocho, hace un momento les está muy atado el apetito por el riesgo con respecto al comportamiento del crudo, las perspectivas de mejores precios para el crudo están ayudando, y me parece que es muy marcado esto en estos momentos, porque por ejemplo, el día de ayer teníamos una noticia para Japón, que en otras circunstancias podría haber sido bastante dolorosa para los japoneses, el producto interno bruto en Japón se contrae en el cuarto trimestre por segunda vez, haciendo el segundo trimestre consecutivo de pérdidas, se contrajo uno punto cuatro por ciento en el trimestre de octubre a diciembre, y entonces, bueno, pues a pesar de esa nota, ni se inmuta la renta variable en Japón, y siguen conservando su ganancia el día de ayer del siete punto dos por ciento, ¿no? O sea, cosa más clara de que lo que es en este momento, al parecer, la suerte del petróleo, la suerte del apetito por el riesgo, está ahí vigente, en algún momento en el futuro llegará a desfasarse o a romperse esa correlación, pero por lo pronto sí me parece que hay una relación, un vínculo importante que tenemos que seguir observando entre las expectativas del precio del crudo y el apetito mundial, por lo tanto, la apreciación de los activos que son, pues mayormente, o de las nuevas que son mayormente refugio, pues estará muy de la mano de la suerte y en sentido contrario de lo que sea el movimiento del crudo, ¿no? Entonces, así el comportamiento en esta jornada y en estas últimas jornadas, ¿no? Habrá que ver en esta reunión si realmente sale algún acuerdo o alguna idea para tratar de estar poniéndole un freno, una cortapisa a lo que es la producción petrolera, que es lo que se necesita para estar, digamos, apuntalando los precios del crudo, o si no, pues simplemente un desacuerdo podría ser nefasto para el precio del crudo y otra vez, pues nefasto también para el apetito por el riesgo. Inclusive, tan envalentonado está Japón con el repunte del día de ayer, que hoy sale Taro Aso, a decir, ¿saben qué? Pues ya no va a haber más estímulos fiscales, ¿eh? O sea, como está ahorita la economía está bien, lo que pasó en invierno, la desaceleración del cuarto trimestre fue meramente ocasionado por un clima inusualmente cálido y hasta ahí tantán, ¿no? Entonces, así de valiente. Yo me pregunto si, por ejemplo, después de las caídas de la semana pasada, si no hubiera habido este repunte, Taro Aso hubiera salido a hacer este tipo de comentarios, ¿sí me explico? Entonces, bueno, pues así las cosas en esta jornada del día de hoy, donde tenemos una agenda macroeconómica relativamente escuetona, ¿no? Tendremos ahorita a las cuatro y media de la mañana datos de inflación en lo que es el Reino Unido, después a las cinco de la mañana el CEP para lo que es Alemania y también el CEP de confianza de los inversionistas de Eurozona y después de ahí brincamos hasta las ocho y media de la mañana con el índice manufacturero del Empire State y con las ventas del sector manufacturero para Canadá y se acabó la jornada en cuanto a fundamentales el día de hoy. Apuntalando ahí un poquito la confianza en el tema de Europa, estaban el día de ayer Mario Dray haciendo algunos comentarios, entre ellos, bueno, volvió a repetir lo mismo, ¿no? De que andaba preparadísimo el Banco Central Europeo para intervenir si fuera necesario o para apuntalar más la confianza, digamos. También recordó o hizo ahí una anotación más bien, hizo una anotación, podremos decir, sobre el tema de lo que es los préstamos morosos, si se pueden o no se pueden utilizar como colateral, que es un punto un tanto, pues, de dar recelo, ¿no? Porque qué tan valioso sería que se utilizaran como colateral cuando en realidad el mismo banco no sabe bien a bien si va a poder recuperar ese préstamo moroso o no, ¿si me explico? Entonces Mario Drayi, pues, el día de ayer medio se la saca ahí un poco al paso diciendo, bueno, no es que vamos a permitir que se empaquete en estos, esta deuda morosa como lo hicieron en la crisis subprime, ¿no? Que se empaquete en títulos, digamos, bursátiles y se puedan estar utilizando como colateral. Tendrían que tener alguna especie de calificación de riesgo arriba de cierto umbral para que realmente se puedan utilizar en este mercado de los EVS que se está impulsando allá en Europa, ¿no? Entonces, de los Asset Backed Securities. Entonces, pues, ahí hay un punto, pues, digamos, como no se animó a decir a las claras que no porque sabe las implicaciones que esto puede tener para la banca, que está muy volátil allá en Europa, pero, este, pues, tampoco dice un sí abierto, ¿no? Me parece a mí que es una actitud como de prudencia de, bueno, ojo que podríamos pensarlo, pero tiene que ser de cierta calidad los préstamos y yo honestamente digo, los morosos todavía peor. Y hablando de préstamos morosos, una noticia que el día de hoy está rondando ahí para China es que se rumorea que China podría estar recortando el requisito, ya no digamos de reserva, sino la cantidad de cobertura que tienen que tener los bancos de dinero para respaldar sus préstamos morosos. Y a mí se me hace que es muy peligroso porque mientras más están subiendo estos préstamos morosos, más estás bajando las precauciones o más estarías especulando con que el Banco Popular de China estaría bajando las precauciones. Es una combinación, o sea, que dicha en cualquier otro momento, en cualquier otra coyuntura que no fuera la actual donde realmente hay un problema por un lado por mantener los créditos morosos, pero por el otro lado también por inyectar más liquidez al mercado el que se quiera tomar este tipo de medidas, ¿no? Es decir, mientras más peligroso se pone, menos protección. Es como, digamos, se empieza a despiezar una torre y entonces el patrón le dice a los obreros, ¿sabes qué? Quítense los cascos para que trabajen más a gusto a ver si la torre no se cae, ¿no? Pues realmente no, o sea, mientras más piezas están cayendo, más casco debes tener puesto, pero la reacción de, pues es que a ver si la libramos, mejor quítense los cascos y así a ver si trabaja más rápido, me parece muy similar este ejemplo a lo que está haciendo o lo que se rumorea que podría estar haciendo porque todavía no está la decisión tomada, pero hay un rumrum fuerte en el mercado de que esto es lo que podría venir por delante, ¿no? Entonces, híjole, pues si lo llegan a tomar, la verdad es que es así como de esas decisiones que tú cierras los ojos y dices, a ver, si no nos viene a pegar en la cola ahora al rato esta decisión, ¿no? Pero, en fin, por lo pronto, creen que por ahí podría venir el tema de la inyección de liquidez al mercado por parte del Banco del Pueblo de China, ¿no? Cuando ya todas las demás, pues las han estado utilizando a más no poder. Por cierto, salió el dato de los bancos de China que ofrecieron 2.51 millones de millones de yuans, o sea, billones de yuans, equivalentes a algo así como unos 385 mil y medio millones de dólares. Nuevos préstamos en el mes de enero, lo que hace un máximo histórico, muy por arriba de lo que el mercado estaba esperando y un crecimiento de la masa monetaria que se acelera un máximo de 19 meses allá en China, lo que sugiere que Pekín mantiene la política monetaria laxa para contrarrestar su desaceleración económica. Entonces, bueno, ahí, nada más como nota margen dejo esto. La verdad es que, pues, están haciéndose todos los esfuerzos por peligrosos que estos parezcan, con tal de mantener la fiesta andando. Vamos a ver si al rato esto no nos viene a dar una patada en la cola, pero por lo pronto, así las cosas el día de hoy. Lo dejo con música, me voy a hacer mis análisis de esta semana de Ondas de Elliot y todo lo que tenemos para el análisis de Siete Pasos, que en un rato más estaremos publicando, y lo dejo mientras, pues, con música. Yo lo continúo acompañando por aquí en este día de hoy. Martes, gracias por estarnos acompañando desde este principio de semana. Martes 16 de febrero. Martes 16 de febrero.